Hola amigos, bienvenidos a mi canal un día más, yo soy José y esto es Mr. Nietzsche Parfum, lo prometido deuda y aquí está Santorini Supreme, la reseña interestelar, así que voy a hablar de ella mortalmente, así que notas, notas de salida fresquitas, bergamota italiana, tenemos brotes de casis y tenemos notas verdes, así que esto ya impita que va a ser una fragancia fresca y limpita de principio a fin, que ya os diré, corazón petigrén, tenemos ese golpecito de flor de azahar y tenemos también jazmín, como digo elegancia pura y dura y secado pues magistral, que nos encontramos con ese cedro, ese vetiver y ambas, así que lo primero que hay que hacer es echar unos chiflis para probarlo muy bien mal, y vamos a sacar aquí el secadito y vamos a empezar con lo que nos gusta, a oler, una fragancia que es que la sería muy explosiva, es como digo la miniatura es soleado, es un rayo de sol, esta de las fragancias que a los que os guste, las fragancias cítricas os va a flipar, como sabéis yo soy de fragancias un poquito más contundentes, a mí me gustan los aromas mucho más potentes, pero esta fragancia si te da esa variante de frescura, de limpieza, que es agradable cuando hace mucho calor. Tiene ese ligero toque en la salida que acompaña como de cáscara, como si fuera esa cáscara de limón, esa cáscara de bergamota, esa sensación de cáscara de ralladura, acompañado de esa dulzura, esa frescura, ese toque pequeño ácido de esa bergamota en la explosión de la salida. De la mano va con ese golpecito verde. Es un toque verde que la hoja de casis al final te da ese toque entreverde y endulzado, ligeramente acuoso y tienes ese acorde verde de fondo que se nota mucho, pero sobre todo me quedaría con esa explosión de la bergamota, esa naturalidad, ese tono jugoso, dulce, con ese toque de cáscara de ralladura y sobre todo envuelto en ese toque como verde y acuoso. Para mí esa es su salida, una salida que es una explosión, esa alegría, esto es de las que te echas y te reaviva el cuerpo y de las que cuando batiza el calor yo sé que gusta mucho a la gente. Esta es su salida y ahora vamos a ver cómo va creciendo esto en piel, que esto, aunque sean notas que parecen que tampoco te va a dar mucho de sí porque ya son el típico ADN de fragancias cítricas, florales, con un segadito amaderado, se puede llevar siempre de un punto a otro. En este caso, esta fragancia lo que tiene para mí es, igual que la salida es la fusión de esas tres notas, en el corazón vamos a encontrar esa fusión de esas tres notas también, o sea, ese toque de azahar le da ese toque como meloso, dulce. Baja un poco esa potencia de la bergamota, se sigue percibiendo, ojito, no os preocupéis, pero baja en intensidad esa potencia y empieza a realzar esos toques amielados, como te digo, de la flor azahar y tiene ese toque blanco empolvadito verde que le mete el jazmín. Vamos haciendo, como digo, una fusión entre esos acordes, entre la flor azahar, el petigrén, esas notas verdes se combinan con las notas verdes de la salida, pero se lo llevan a un lado mucho más floral y menos fresco. Lo que empieza a hacer es que esa fragancia se vuelva muy limpita, ligeramente, ojo, empolvadita, que hace que sea una fragancia limpia, fresca y se empieza a tornar ya muy elegante y con ese corte que gusta mucho, que es todoterreno. Para mí sería esa su evolución. También es cierto que es una fragancia que la evolución tampoco es una locura, a la hora, ahorita y pico vas a tener este secado que te voy a contar ahora mismo, pero sí es una fragancia que es muy explosiva, muy agradable y de las que es muy refrescante y de las que mola mucho atizarte, sobre todo la salida, que te vas a echar muchas más veces la salida para olerla que lo que es el resto de la fragancia, que como diré, es elegante y estará mortalmente, pero es que esa salida es explosiva que es de las que te apetece oler una y otra vez. Por eso yo creo que es una fragancia de las que invita a reaplicar, es que la disfrutas apuesta. Secado. Ya baja esa bergamota bastante, se nota esa frescura, como digo, se queda ese toque todavía ligeramente acuoso, pero lo que ya percibimos es ese toquete roso de vetiver. Ojo, que aquí esas notas son muy suaves, tanto la nota de cedro como la nota de vetiver están sutilmente de fondo para dar un poquito de consistencia a la fragancia, le dan ese agarre y le dan ese toque pues un poquito mucho más elegante a ese acorde floral que quedaba. Para mí personalmente aquí el ámbar está muy de fondo, está envolviendo la fragancia atrás en segundo plano, se nota mucho más esa nota de vetiver ligeramente terrosa, ese cedro seco, esas maderas se notan, pero sobre todo en la combinación de esas maderas que quedan con el acorde floral que teníamos. Y esa ligera nota de bergamota que todavía está presente de fondo, dando esa frescura, esa limpieza y se convierte esta fragancia entre una explosión cítrica floral con un fondo amaderado súper elegante. ¿Mola? A mí sí me mola. A mí, ¿rendimiento? Ahora voy a contar. Este tipo de fragancias, el único contra que le veo yo es que como todos los cítricos, pues que es mucho más volátil. Como fragancia yo digo que es súper elegante, limpia, de las que es refrescante y de las que gusta mucho. Rendimiento. A mí en mi piel, esto es de la casa con diferencia en la que menos me ha durado. Me habéis dicho muchos de vosotros que la tenéis, que os dura más que a mí. O sea, me alegro. Porque yo, por ejemplo, a mí me dura entre cuatro y seis horas. O sea, es esa media. Entiendo también que esa media es lo que duran casi todos los cítricos. O sea, inclusive muchísimas más que los seis. Yo tengo Elysium y vale más caro. Y hay muchas más por ahí. De Perri y Montegal. También hay alguna también que te dura también un suspiro. O sea que este tipo de aromas muchas veces se compite con el tema de la naturalidad. Utilizar estos acordes muy naturales y todo esto evoca siempre que todos vayas mucho más volátil. Estas frescuras es lo que tienen que se van antes. Y al final, si quieres realismo, muchas veces es lo que pasa que son cosas muy refrescantes, muy gustosas, pero tienen este contra, que se va un pelín antes. Por lo menos en mi piel. Entonces, como diría, el rendimiento estaría entre cuatro y seis horas. Por lo menos en mi piel. La estela y la proyección es moderada. También menos de un metro. Esto tampoco tira radio láser. Como te digo, si la salida es muy explosiva, como todos los cítricos, da esa alegría, esa viveza. Pero al final se queda una fragancia que tú siempre, si alguien se te acerca a un metrito, se te va a acercar. Cuando tú te mueves, se va a notar porque si en calor se aviva mucho la piel, se abre los poros, sale el calorcito. Esa fragancia se nota mucho. Pero como digo, es una fragancia que es muy más íntima. Es una fragancia que a partir de la segunda hora empieza a bajar. Se te empieza a quedar un poco más a ras de piel. Y lógicamente es una fragancia de las que es para oler bien y limpito. Todo terreno que nos vaya. Y que se invita a reaplicarse. Porque digo que la salida es muy agradable. Y que, por lo menos en mi caso, me gusta mucho oler. Más que incluso el secado. Pero porque tiene esa viveza y esa explosión que a mí me mola. Las cosas que ya sabéis que tienen rayos láser. Yo entiendo que no todo el mundo es igual y me lo habéis dicho. Muchos me decís que a vosotros ese tipo de fragancias os encantan precisamente por eso. Porque os duran ciertas horas y luego os aplicáis otro tipo de fragancia. Bueno, yo no soy así. Yo soy de que me detiene rayos láser y cada uno tenemos nuestro gusto. Así que bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si la habéis probado o la tenéis, me dejéis los comentarios abajo. O alguna que me recomendéis en esta casa si habéis probado alguna más fresca. Porque yo solo he probado esta y tengo la de Infinity Blue pero es marina. Así que ya os hablaré de ella próximamente también. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!